Don Atón por Chicorodó es el momento de ayudar a las familias que necesitan de nuestro apoyo del 6 al 14 de mayo. La solidaridad nos hace grande. Un abrazo, un saludo a toda la comunidad de Chicorodó. Hoy además es un día muy especial porque ayer en la tarde, en la noche, pudimos confirmar la recuperación del último paciente con coronavirus en el municipio de Apartado. Ya está totalmente recuperado y por eso hoy toda Urabá es territorio no COVID. No hay ni un solo caso activo de COVID-19 en Urabá. Así que a Eliazar, el alcalde de Chicorodó, a todo su equipo, felicitaciones por esta Don Atón por Chicorodó. Invito a muchos que se unan con su solidaridad, con su aporte, para que apoyemos a las familias más vulnerables que han visto afectada sus ingresos, su trabajo. Desde la gobernación de Antioquia, Eliazar, nos unimos a esa Don Atón con 500 mercados para precisamente que la alcaldía de Chicorodó pueda... Gracias. 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 Gracias.